En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán ocupa el noveno lugar nacional en feminicidios, en sus modalidades de doloso y culposo, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Local, Cristina Portillo Ayala, durante el arranque de la jornada a favor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada se desarrollará del 19 al 25 de noviembre, con el fin de fomentar el respeto hacia el sector femenino, a través del arte y la cultura y eliminar la violencia de género, en donde uno de los problemas más recurrentes es que las mujeres no denuncian. Si las mujeres en las ciudades que son maltratadas, a veces no recurren teniendo las instancias a su alcance, en el caso de las mujeres indígenas es mucho más difícil. Si muchas mujeres sufren de marginación, desigualdad, exclusión, discriminación y violencia física, sexual y emocional, en el caso de las indígenas esa situación se acentúa. Lo que vemos en nuestras comunidades es el maltrato que recibimos, tanto por el esposo, por los padres, por los tíos, por los suegros, que se da en nuestras comunidades indígenas. En el evento, las diputadas locales destacaron que tan solo de enero a octubre del 2013, en Michoacán hubo 292 víctimas del delito de homicidio culposo y 90 víctimas más del delito de homicidio doloso. De ahí la importancia de las actividades que se llevarán a cabo durante esta jornada. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.